Alberto Fernández dialogó telefónicamente con su par chino Xi Jinping, que lo invitó a visitar su país cuando termine la pandemia. La conversación telefónica se produjo a partir de los 71 años que cumple la República Popular China y además de pandemia hablaron, claro está, de relaciones bilaterales y comerciales. Ampliamos ahora más información destacada en esta síntesis de noticias.